¿Qué tal? Soy Patricio Melchor Palma, originario de la Sierra de San Pedro, Oaxaca. Vivo con mi esposa Ofelia Hernández Ruiz, mi hijo Ángel Leonel Melchor Hernández, otro niño Cristian Osvaldo Melchor Hernández, mis abuelos Eustolia Hernández Rodríguez, mi abuelo Anuncio Melchor Gómez. Soy artesano, me dedico a los alebrijes, ya que desde pequeño me enseñó mi papá, y a mi papá le enseñaron mis abuelos a trabajar en la cocinía. El alebrije se hace de esta madera que se llama copal. Esta madera, pues nada más hay en la serranía de acá del pueblo, y es muy difícil conseguirla, ya que pues para ir a traerla al campo, pues necesita uno irse unas 6 o 12 horas. Sin esta madera no podemos trabajar, es la única madera que hay acá, ya que pues es complicado ir a traerla al campo, pues necesita mucho tiempo para traerla, y sin esta madera, pues nosotros de esto dependemos. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! Por ejemplo, acá tenemos este alebrije tipo chivo, nada más que para hacerlo se necesita mucho tiempo, ya que para darle forma se necesita un trozo más o menos como este de copal, ya se le va sacando forma. Y así yo trabajo muy lento, con esto lo corto, es un machete, lo tallamos con esto, esta es una navaja y pues es complicado, yo no tengo el recurso de una herramienta para cortarlo, tallarlo, es muy complicado. Esta pieza la empecé hace aproximadamente unos 20 días y se puede llevar mucho más tiempo, un mes, un mes y medio, hasta mucho más tiempo. Soy Ofelia Hernández Ruiz y tengo 22 años y mi trabajo es pintar y decorar los alebrijes. Mi esposo es el que los hace y así los dos trabajamos para mantener a nuestra familia. Gracias por decirme Eugenio, ahora nos quedamos aquí hasta el amanecer. Acá tenemos este conejo silvestre, ya que pues es complicado de hacer y se necesita un copal grueso, aproximadamente de medio metro. Y esto nada más queda de esa madera. Y esto nada más queda de esa madera. Agradecemos al proyecto UEDS y COTS, dirigido por Carlos Orozco, por conseguirnos un mejor mercado para nuestros productos. Y esperamos que a través de este video, ustedes puedan conocer y valorar más nuestro trabajo, así como nuestras vidas. Y esperamos que nos apoyen comprando nuestros productos o haciendo donaciones para que nosotros y nuestros hijos tengamos mejores condiciones de vida. Y aquí hará muchos tiempos activos. ¡Mányera deseamos otro pedazo y ya te llevas acá! ¡Mányera deseamos otra pedazo y ya te llevas acá! ¡Exactualmente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal para forradación, a la gente la lesionada del canal! ¡Suscríbete al canal para que nos un toque sucia, lo que te llevas... Gracias por ver el video.